¡Suscríbete al canal! En la primera parte nos costó un poquitito entrar otra vez. Sí, ellas estaban muy frescas y nos crearon una ocasión de peligro, pero conseguimos un acto. Tras el tropiezo de ante el friol, hoy volvemos otra vez a la senda del triunfo. ¿Qué os contó el míster en estos dos entrenamientos que tuvisteis entre medias? Nos dijo que fue un pequeño desliz, que tenemos que aprender de los errores y centrarnos en este partido y conseguir estos puntos y así lo hicimos. Y el domingo, otra cita más. Sí. A conseguir los tres puntos y... Muy bien, Mara, pues nada, enhorabuena por tu debut y a seguir sumando. Gracias.